Bueno, finalmente se logró la fractura del bloque de concreto, donde se pudieron extraer tres transformadores. Recordar que el bloque de concreto se encontraba enterrado en la cooperativa de Plotier, fue trasladado al relleno sanitario de Añelo. Se tuvieron que tomar las previsiones de desresguardo por manipular transformadores que podrían llegar a tener PSB. La fractura arrojó un resultado positivo en encontrar tres transformadores con líquido en el interior. Se convocó al laboratorio, que tomó las muestras para examinar, pero sí podemos adelantar que en uno de los transformadores tenía una placa que decía 120 de PSB, con lo cual hay un indicio fuerte que el líquido que hay adentro es el PSB que está prohibido por ley. Así que a partir de ahora vamos a esperar el resultado de todos los laboratorios y con esta información avanzaremos en la investigación.